Declaratoria de Emergencia Vial en Girón. Oficialmente no nos han comunicado todavía la declaratoria de emergencia, pero oficialmente el día de ayer la coordinadora de infraestructura de la Dirección de Vialidad me dio un mensaje que se estaba convocando. Apoyo de la Prefectura. Por disposición de la señora Prefecta nos ha solicitado que tenemos todo tal apoyo a las zonas que requieren emergencias y emergencias. Es así que en semanas anteriores enviamos una excavadora, nos solicitó el señor alcalde por el colapso del puente que sufrió. Solicitud de concurrencia. En ese sentido solicitaría al señor alcalde, hemos tenido línea directa, hemos conversado igual con los técnicos del lugar municipal de Cantón-Girón, que si él ha ingresado o se ha hecho ya el requerimiento, pueda hacerme llegar una copia a la Dirección de Vialidad. Nosotros adelantaremos los respectivos trámites correspondientes, como el borrador del convenio y para su respectiva protocolización. Mejor pediría, como vuelvo a recalcarle, si está la solicitud me haga llegar también a mí una copia para adelantar con el proceso. Atención a la vía Girón-La Ramada. Estamos ya en coordinación para enviar un equipo para poder habilitar la vía. Y en el caso de los árbicos, habíamos conversado con el señor alcalde para en coordinación poder adquirir este material. En ese momento, por parte de la Dirección de Vialidad, no disponemos, en cuanto se han presentado varios sitios en los que se han activado las quebradas y tuvimos que utilizar el contingente de material que teníamos. Le había pedido al señor alcalde la semana anterior que comenzamos con él que nos diera un tiempo prudente para la adquisición de este material. Cronograma de mantenimiento. Nosotros enviamos el equipo y las autoridades en comunidad y en conversaciones con la comunidad y con los moradores hacen una planificación de la intervención de las vías en las que consideren que se deben realizar. Entiendo que esto es una socialización que lo realiza en el campo, lo realizan ya las autoridades, tanto cantonales como parroquiales. Mantenimiento insuficiente. Lo ideal es trabajar en una comunidad, en cooperación con las autoridades competentes. Por ejemplo, nos complica mucho el tema de conseguir libre aprovechamiento, los materiales, el arte, el mejoramiento de la calzada, en vista de que muchas comunidades, muchas parroquias, campones, no disponen de minas con libre aprovechamiento. Entonces, es una complicación el poder movilizar con los tiempos que requiere la movilización de las minas en las que nosotros tenemos.